El nombre más sublime Que ha pisado esta tierra Por ti y por mí Él vino a padecer Con amor grande Él dio su vida Allá en la cruz En amargo sufrir Él fue sin culpa Sin mancha Ni pecado Y el hombre necio Con odio Lo mató Más para honrar Y gloria De Dios Padre Al tercer día Con poder Resucitó Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y ni la muerte Lo pudo retener Y está en el cielo Lleno de gloria De majestad Y de todo poder Música 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 Como un cordero Fue llevado Al matadero Música Y ante el tormento Música 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 de gloria, de majestad y de todo poder, Cristo vive, Cristo vive, y ni la muerte lo pudo retener, y hasta en el cielo lleno de gloria, de majestad y de todo poder.